Yo de alguna te digo el tema, yo de alguna te digo que es este tema, vos no digas que te gusta el tema. Voy a dar este tema, ¿entendés? Y después, cuando vos arrancas a cantar, que cantás, no, que atarañás y cantás. Tipo, cuando digo, I love you and me, ahí él me va a tirar la bolsa y decir, sacate el tema de mierda, amigo, ¿bien? Me tira la bolsa, yo ahorro la bolsa, se la tiro vuelta y vos decís, vale, ponete a atraparte, ponete a laburar, hermano. Y pero fue él, digo, ¿entendés? Dale, dale. Una vez que te lo pino mal. Traté de no tirarme la mente, si no, si no, no. No, ya, 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 ya. ¿Qué es este tema, amigo? Amigo. Mamá, mamá. Tú tenés 50 años, boludo, mirá lo que pusiste. No puedo creer que estamos buscando a esta vez. Dale, boludo, poné un buen tema, enserio, dale. Dale, boludo, poné un buen tema, enserio, dale. Sacá de esto, amigo, dale. Pará, amigo, no me tiré de la bolsa, boludo. Eh, dejaste de jugar y ponete a laburar, Valentino. Amigo, pero sí fue él, boludo. Sí, no, me tiró de la bolsa, amigo. Me tiró de la bolsa, amigo. Sí, no escucho, pero no puedo creerlo. Valentino sí.